Oye, ¿qué te parece, mi Javi? Si conocemos a esta agrupación, ¿me ayudas, por favor, por allá? Oye, vamos a pasar por acá, en la parte de acá atrás, a ver, que se presente, que nos digas exactamente desde dónde nos visitan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yeraldi Hernández y quiero mandar un saludo hasta Matadindio, a toda mi familia, a toda la gente que me anda viendo, a toda la flota ya acordando café. ¡Eso, vaya! ¡Mira, bravo! A ver, ¿por acá quién tenemos? Salud Gutiérrez, aquí en El Güiro, también de aquí de Veracruz, aquí estamos, contentos de estar con todos ustedes. Oye, ¿está bien? ¿Y un saludo para quién? Para la flota de Agua Caliente, de allá de Cardel, de Jalapa y toda la flota que hay por allá. Van para acá, váste para acá. Saludos para quiénes? Para la flota de Agua Caliente, de Jalapa y todo eso. ¡Eso! Oye, ya se dieron cuenta, a todos les piden que estén con el cabello corto, ¿eh? Mira, acá también exageraste, al raso, ¿eh? Como de aquellos tiempos. Oye, ¿mándales saludos a quién? Ok, quiero más saludos a toda la gente del RTK, a mi esposa, por ahí, a mi hija, que te están viendo. ¡Eso! Y a todo el público en general, como no, que nos ve. Mira, allá, exactamente. Ahí está, como no, el único casado, como no, bien casadito. Oye, yo cuando te escucho cantar, no sé, pero me recuerda así como que los acosta, ¿no? Así, como la voz así, va, la, 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 así como que la voz. Y por acá, ¿qué tenemos? Hola, Carlos Mora, en el sax alto. En sax también, miren nada más. Saludos a Jehovilla del Puerto y ahí a toda la flota del Muelle. ¡Eso! Vaya, mira, y mándale saludos ahí en esa cámara, en esa que ahí está. Ah, acá, acá, acá. ¿Sí? Saludos a mi mujer también que me vino a ver, ahí está. ¡Ah! Ay, 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 sí tiene, sí tiene quien le pegue, pero vamos a pasar de este lado. Mira nada más, el mero, mero, porque viene con el manager, pásale. Pásale, te entrego el micrófono. Fabián, qué gusto en saludarle, ¿cómo está? Muy contento, ¿verdad? Saluda a toda la gente que nos está viendo el día de hoy y está bailando con su música. La gente que nos hace el favor de seguirnos en esta carrera que se ha alargado. Parece que terminamos. Un poquito más para acá para poder alcanzar la toma. Excelente, ahí estamos perfectos, ahí vamos a dialogar. Le digo, estamos, ¿cómo se puede decir que resurgiendo ahorita con nuevos temas? Hombre, su música es institucional y siempre la gente lo pide. Los temas nuevos que estamos lanzando, los que tocamos ahorita, han sido grabados ya en esta temporada, con gente nueva. Estamos echándole todos los kilos y le agradecemos sobre todo al público que sigue pendiente ahí. ¡Qué bueno! Precisamente vamos a hacer una... ¡Eso, eso! Excelente agrupación, ¿de cuántos años ya con la agrupación? Pues ya estamos sobre 27 años. ¿Ya ves? Toda una institución. Sí, toda una vida ya. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Felicidades a todos! A todos los jóvenes, todos los jóvenes, nos decían que únicamente hay uno que está, ¿qué? ¿Casado? Sí. ¡El único! ¡Eso! Y orgullosamente. Y orgullosamente. ¡Gracias! 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 Porque esto todavía no acaba, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros.